bienvenidos a un nuevo evento del fue hoy les quiero mostrar el evento de fútbol ya este evento anteriormente lo hemos tenido vamos a mirar qué cambios traen vamos a mirar si de pronto hay algunas diferencias de los eventos anteriores que parece que sí en esta ocasión antes de iniciar les quiero mostrar una actualización que hay desde en cuenta en el evento acá en las misiones me está pidiendo me está pidiendo que finalice una producción de 15 minutos de edificios de mi era o 18 de la era anterior y también me está pidiendo motivar 35 buenos amigos digamoslo así entonces vean la opción que sacaron acá están sacando una actualización y es amigos miembros del gremio y vecinos y aquí al lado está para motivar todo absolutamente todo sin necesidad de estar motivando uno por uno en este caso la misión me pide 35 así que voy a motivar mi gremio y 50 le damos ahí y automáticamente comienza a motivar el gremio y podemos ir haciendo otras cosas 50 aquí voy recogiendo puede recogiendo voy recogiendo normal sigo recogiendo sigo recogiendo y se sigue motivando 50 que sigo motivando entonces me parece una actualización muy muy bacana 50 yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera en el juego mientras tanto me está motivando todo el gremio en automático y esto lo está sacando el juego sea force of empire y lo está sacando así que es una actualización bastante buena de 50 ya va en 40 así que ya completó la misión miremos a ver voy exacto ya ya la completo vean 35 motivaciones y aún sigue motivando el gremio entonces me parece bien me parece bueno y en un caso que pues tengamos que motivar de nuevo pues tenemos acá los vecinos o tenemos nuestros amigos así que está bastante chévere les quería mostrar eso así que vamos al evento no siendo más y antes de empezar me ayudan mucho suscribiéndose y activando la campanita para que estén pendientes del nuevo vídeo que se viene de los premios diarios o siempre como primera recomendación es recoger absolutamente todos los incidentes que hayan en nuestra ciudad pero pues yo acabo de recoger los de mi ciudad así que no tengo bueno y recogiendo todos los incidentes nos van a dar bebidas energéticas estas bebidas energéticas nos sirven para el evento muchísimo muchísimo así que todos los días a recoger a recoger todos los incidentes que encontremos en nuestra ciudad listo está la primera recomendación que les doy en la parte de acá de misiones tenemos que tratemos de iniciarlas de inmediato porque digamos ahorita ya yo estoy colgado ya no alcance a terminar el evento pero pues por tiempo pues no pude pero pero igualmente se los voy a explicar tal y como es recuerden hacer las misiones porque en las misiones nos van a dar tarjetas y no nos van a dar bebidas energizantes entonces aparte de eso cada vez que avancemos también nos van a dar cartas de los jugadores que ya les explico para qué son nos van a dar tarjetas nos van a dar bebidas energéticas y también un nivel en la última misión nos van a dar un nivel del nuevo edificio y también nos van a dar el inicio del nuevo edificio obviamente el edificio está bastante bueno ya se los estaré mostrando en el vídeo de los premios mientras tanto vamos al evento a recuerden hacer las misiones diarias porque en estas misiones de áreas también nos van a dar uno que otro premio vamos al evento listo llegamos al evento como podemos ver no ha cambiado mucho al evento del año pasado en la parte de arriba encontramos todas las tarjetas de los jugadores como se pueden dar cuenta que hay un número 111 es el nivel en el que tenemos los jugadores o sea este jugador tiene un nivel más que este obviamente todos este jugador tiene nivel 3 o sea lo tengo súper bien es tener este jugador va para el nivel 3 ya que le falta una carta y ya lo completo eso es el nivel de jugador entonces vamos al fútbol vamos a hacer simplemente un pase para que me desbloquee el torneo si no hago una jugada o sea como un entrenamiento no me vamos a hacer una jugada cualquiera no importa la posición listo me dieron una carta que se va a sumar a los otros jugadores entonces ya podemos verificar vamos atrás y nos han desbloqueado el torneo nos metemos al torneo pero esperen antes del torneo les muestro antes del torneo les muestro que en la parte superior encontramos la tarjeta de los jugadores y el nivel si queremos comprar tarjetas con diamantes pues ya tenemos diferente tipo de paquetes ya está en decisión de cada uno miramos y no tenemos absolutamente nada más aquí en la parte derecha encontramos los jugadores que van de primeras y el puntaje que llevan según cada jugador listo en la parte de abajo en el entrenamiento vamos a encontrar un premio diario en el torneo también vamos a encontrar un premio diario estos premios se pueden intercambiar recuerden que estos premios se ganan bien sea en entrenamiento o el premio que está aquí al lado se gana en torneo o sea no se puede ganar este premio a la de acá no se puede así que si quieren un premio espérenlo y si no les gusta lo pueden cambiar aquí también tienen la opción de las flechitas no ha cambiado absolutamente nada pero entonces miremos aquí en la parte del torneo nos metemos en play y aquí le comenzamos a dar pero para esto necesitamos un muy muy buen nivel entonces qué hacemos podemos a gastar todas las tarjetas todas las bebidas energizantes que tengamos para que se les facilite jugar el torneo listo entonces vamos a esto mi recomendación en el torneo siempre es entre menor y mayor menor y mayor para ganar el premio diario y en un caso que no nos gusta el premio diario lo podemos también cambiar que esa opción nos salió unos eventos atrás y vean me acaba de cambiar sólo lo podemos hacer una vez no se pueden pagar con diamantes graves sólo lo que salga en el siguiente y ya entonces comenzamos a jugar yo siempre juego uno mayor uno menor perdón y el mayor el menor el mayor vamos ganando tarjetas de jugadores que esto nos sirve para esto nos sirve para subir el nivel en el torneo y en esta parte estamos en entrenamiento solo entrenamiento listo me acabo de ganar el premio diario vamos con el mayor bien y vamos a meter el gol de una vez con el mayor listo acabo de ganar otro premio diario y una parte del edificio seguimos entrenando de esta manera podemos conseguir cartas para subirle el nivel a nuestros jugadores y en el torneo poder ganar mejores premios y tener un buen nivel seguimos jugando esa parte creo que se la voy a mostrar en cámara rápida pero antes de mostrarle en cámara rápida quiero que mostrarles que en la parte izquierda superior vamos a encontrar los jugadores y el nivel de cada uno también en la mitad vamos a encontrar el premio diario y el tiempo que falta para que cambie este premio en la parte derecha superior vamos a encontrar cuántas bebidas energizantes tenemos que ésta nos sirve para hacer cada pase que vamos a hacer acá en la parte derecha vamos a encontrar los premios que siguen cada que nosotros vayamos de calado a cancha a cancha vamos a encontrar los premios que nos van a que nos vamos a ganar entonces en este caso estamos peleando por unos puntos forje luego vamos por unas cartas y luego con otro nivel del edificio que ya se los estaré mostrando en un vídeo de los premios diarios listo esto sería de la parte del entrenamiento así que ahora sí vamos a ir en cámara rápida bueno no se les olvide siempre traten de darle al mayor y al del medio digamos que el menor ahí me gané el premio ya le damos al mayor le damos al menor o sea el de la mitad no el más pequeñito sino el mayor y el de la mitad y así vamos sucesivamente listo bueno y aquí ya se me han acabado las bebidas energizantes me quedan 84 así que la voy a gastar en el mínimo y se me han dado unas tarjetas de jugadores vamos a ver nuestros jugadores y si han subido bastante nivel vean nivel 3 nivel 6 nivel 4 nivel 3 nivel 5 han subido bastante bastante de nivel después del entrenamiento luego del entrenamiento ya nos podemos salir y meternos al torneo nos metemos en el torneo y en el torneo que tenemos igualmente en la parte superior izquierda vamos a encontrar todos nuestros jugadores y el nivel que tenemos nada del otro mundo en la mitad vamos a encontrar el premio diario del torneo o sea este es diferente al premio diario de entrenamiento lo podemos cambiar igualmente si no nos gusta nos van a dar más tarjetas de jugadores que eso es bueno para subirle el nivel a nuestros jugadores y muy importante en la parte derecha superior vamos a encontrar tres orificios que se van a llenar si no estoy mal ya les verifico cada cuatro horas si no estoy mal pero ya les digo ya voy a gastar estos 10 y les digo cada cuánto se llena esto ya que no los he gastado así que es un gran error no gastarlos porque ahí perdemos tiempo si no estoy mal se llena entre 4 y 8 horas cada cuadrito pero pues en un día podemos recolectar tres y jugar que es muy importante para subir de nivel y ganar mejores premios listo aquí en la parte de la tabla vamos a encontrar los primeros puestos que pues estas personas invierten en diamantes para llegar a estos niveles pero sin embargo los vamos a ver y en la parte de abajo vamos a encontrar nuestra puntuación nuestro nombre el puesto en el que estamos y el ranking en el que vamos y como tal ahora si nos metemos a la copa bueno en la copa tenemos nuestros contrincantes digámoslo así pero pues le vamos a dar en los contrincantes más más débiles ya que no tenemos un poder de ataque tan bueno así que nos metemos y luego que estemos acá desencuenta el baloncito mismo nos dice que hacer como poner los jugadores darle la flechita y tirar ahí acabo de ganar me acabo de ganar un cofre verificamos que tiene el cofre y nos ha dado más cartas para subirle el nivel a nuestros jugadores listo entonces como tal el juego nos explica que tenemos que hacer al inicio entonces ya como lo podemos ver el juego nos indicó que tenemos que escoger un contrincante en este caso nos mostró el más débil y darle en automático para que pues miremos si ganamos o perdemos este es nuestro poder los jugadores tienen 31 y este es nuestro ranking en puntuación así que vamos a escoger ya que tenemos 31 vamos a escoger el de la mitad y vamos a escoger las mejores cartas obviamente vamos a escoger las mejores cartas para que podamos jugar ahora vamos a escoger al jugador de la mitad ya que tiene un poder de 26 en sus jugadores y yo tengo un poder de 31 así que pues tengo más posibilidades de ganar pero aún así puedo perder aún así puedo perder otra cosa importante es que en la parte inferior izquierda ya tenemos una actualización por si no nos gusta estos jugadores podemos actualizarla y nos brinda otros jugadores otros contrincantes lo podemos hacer dos veces gratis ya después nos cobra pero después de cada 24 horas nos vamos a tener la opción de poder refrescar nuevamente así que vamos a escoger un contrincante que es 31 de poder así que lo voy a escoger ya que estamos igual en un caso que si no nos gustan los jugadores que tenemos acá los podemos cambiar de 50 acá estos son los jugadores que tenemos nosotros más los niveles digamos acá tengo un defensa nivel 5 este es un nivel de defensa nivel 6 y nivel 5 así que está bien tengo centrocampistas de nivel 4 miremos qué niveles tengo 3 y 3 está bien tengo los más fuertes y tengo el nivel 7 y nivel 5 está perfecto así que le damos chulito y le damos gastar aquí era al ticket en este caso ya nos quedan 9 le damos estar y miramos me acaba de ganar normal podemos bien sea podemos salir del partido o una revancha y también perdimos pero como yo soy masoquista hasta que no gane no dejo de insistir me volvió a ganar esta y juego de revancha vamos de nuevo vamos vamos me volvió a ganar la última voy a gastar la última porque no puedo gastarme todos con esta nena no me gano otra vez definitivamente no no más no más no más no más vamos a escoger otro contrincante uno el más pequeño a ver si es que también me va a ganar todas esas bueno aquí ya gané ya podemos abrir nuestro cofre y nos sube porcentaje ya les muestro ahorita acá también nos da por puntos que nos sirve para la copa entonces démonos cuenta que nos metemos a la copa le damos clic en la copa y esos puntos que nos suma es acá de 50 si tenemos 11 mil 128 puntos vean lo que nos vamos a ganar nos vamos a ganar puntos forje nos vamos a ganar una mejora y nos vamos a ganar también el kit del edificio bien sea escoger varios edificios o bien sea el primer nivel o un anexo que nos va a dar felicidad vamos a seguir jugando la copa entonces escogemos el nivel más bajito porque pues para no ganar para que no me gane listo 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 imposible me vaya a ganar acabo de ganar como les dije voy sin sumando puntos de 50 voy a jugar acá y voy sumando puntos acá en la parte de abajo cada vez que gano acá sube 72 puntos y así sucesivamente voy avanzando aparte de eso me dan un cofre cada vez que gano lo puedo abrir bien sea le puedo dar like o abrirlo de una vez y me muestra que me va a dar y seguimos con los menores seguimos gastando tarjetas listo volví a ganar me dieron 58 puntos y en el cofre ya vamos a ver que me dan medallas me falta a no mentira es listo ya se me culminaron se me culminaron las tarjetas así que me da la opción de comprar pero no quiero comprar de ese cuenta cada 8 horas se va a llenar un cuadrito de estos entonces es indispensable es indispensable empezarlos a gastar desde que inicia el evento ya que cada 24 horas pues vamos a perder 3 tarjetas de estas y pues no valdría la pena así ataquemos al menor al más pequeñito no importa pero siempre gastémoslas que ya cuando cuando se venga un premio especial o algo pues invertimos todo ahí pero en el torneo es mejor gastarlas todas recuerden que si no les gustan estos jugadores los pueden cambiar pero pues el mismo juego automáticamente nos pone los jugadores más fuertes que tengamos acá y cuando ya tengamos escogido nuestros jugadores estos de arriba son los enemigos los contrincantes perdón lo podemos seleccionar y listo seguimos el juego gastamos acá le damos para atrás y por el momento es este el evento de fútbol espero hayan entendido si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios no olviden suscribirse y activar la campanita para estar pendiente del próximo video que se viene que será el de los premios diarios y le mostraré el edificio que se viene que está bastante bueno da puntos y porcentaje de ataque y defensa así que pendientes al nuevo edificio que se viene no siendo más nos vemos en otro video y chao chao